Hola familia, ¿qué tal? Pues ya estamos de vuelta. Aquí entre vacaciones navideñas, que estoy preparando el proyecto de Magia Blanca. Ya hice la formación de Magia Blanca, Wicca, Celta, hace un año o algo así, y ahora me han vuelto a pedir que haga esta formación y quería actualizarlo todo. Y la verdad es que estoy bastante liada con el tema este. Entonces he dejado un poquito más de espacio, hace ya me parece que un par de semanas que no se ponen con vídeo. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Vale, el vídeo de hoy. Me preguntaron hace tres semanas una cosa así, con el vídeo que hice de Sanación Akashica, me preguntaron cómo utilizaba el péndulo. Como no se me veía la mano, porque quería enfocar lo que eran las preguntas de Sanación Akashica y el movimiento del péndulo, bueno, me preguntaron que cómo era posible que se moviera tanto. Entonces, bueno, voy a hacer este vídeo. Se me ve bien la cabeza cortada. Bueno, no pasa nada. Pero lo que me interesa es que se vea el brazo. Aquí miro en la pantalla del ordenador, se ve bien. ¿Vale? Más que nada para que veáis que no muevo la mano. Bueno, vale, voy a explicar un poco. Yo no he hecho ningún taller del péndulo, ni la verdad es que no lo utilizo para otra cosa que no sea Sanación Akashica. Así que os voy a hablar cómo funciona el péndulo, cómo trabajo con el péndulo, pero siempre, sólo, con Sanación Akashica. El tema este de hacer preguntas varias y del futuro y de historias y idas y de venidas, yo para mí no funciona, ¿vale? Porque entra mucho la mente, entra mucho el subconsciente colectivo y todo y no me gusta. Para mí, cada uno que haga lo que quiera. Ahora, entonces, lo que voy a hacer en el vídeo es deciros cómo elegir el péndulo, cómo limpiarlo, cómo cargarlo y cómo lo utilizo yo. Cómo canalizar información y si se mueve de una forma rara o hace cosas raras y todo eso, ¿a qué es debido? Siempre desde mi conocimiento y de mi experiencia, ¿eh? Yo no puedo hablar sólo del tema de péndulos porque ya os digo que no tengo ningún tipo de formación específica, sólo la experiencia. Así que, coger lo que os vaya bien y como siempre, siempre, ver más vídeos de YouTube o, sobre todo, leer. A mí me encanta mucho leer, me gusta leer e informarme por ahí y después ponerlo en práctica y cómo va resultando el tema. Así que, empezamos. Vamos allá. Escoger el péndulo. Tengo aquí una mini chuleta porque si no, que yo siempre me pongo a hablar y me despisto. Escoger el péndulo. Bueno, bueno, se recomienda que tú lo elijas o que él te elija de ti, eso ya lo dejo ahí en el aire, porque si te lo regalan y eso, bueno, pues pueden quedar en el clavo o no. Yo soy partidaria de que tú vayas a elegirlo. Hay diferentes formatos, digámoslo. La diferencia está, no sé cómo se ve, en la forma, ¿vale? Este se le llama egipcio. Tengo aquí el de mi hija, que se lo he robado, ¿vale? Que tiene otra forma. Después hay en redondos, en bola, hay diferentes formas. También hay de diferentes minerales. Puedes elegir. Yo el primero que me compré fue de eslapislázuli porque me encanta esa piedra. Se me rompió. Entonces, pues yo me escogió a mí, porque solo había este en la tienda, uno de cuarto blanco. Este es de Amatista, el de mi hija Andrea, ¿vale? También hay de metal, hay de madera. Después están los hebreos y cosas así, pero ya os digo, no controlo del tema. Hay una gran variedad. Por eso, yo no es que esté a favor ni en contra ni de unos ni de otros. A mí me gustan todos mientras que funcionen contigo. Mientras que te contesten y haya una conexión guay, no hay ningún problema. Así que, elegir el que más os guste. Una vez que lo cojáis, que lo elijáis y él os elija a vosotros, quiere decir que os conteste, ¿vale? Bueno, pues cogéis en la tienda o lo que sea, os gusta, no, tenéis una vibración, una buena vibración, perfecto. Os lo lleváis para casa. No, os recomiendo que no empecéis a preguntarle al péndulo en la tienda. ¿Por qué? Porque ese péndulo puede moverse a razón de la energía de la tienda. La energía tuya en la tienda. Personas que hayan tocado ese péndulo. Sitios donde haya estado ese péndulo anteriormente de esa tienda. Entonces, tiene ahí una variedad de energías y de vibración que no sé yo. Por lo tanto, yo os recomiendo que si os gusta y tal, os lo llevéis a casa. Entonces, hay diferentes maneras de limpiar, siempre los minerales. Yo antes lo que hacía era limpiarlos con agua y sal, menos las piedras porosas, entonces la sal entra dentro y puede romper el mineral. Por lo tanto, dejé de utilizar la sal. Además de que es sala, ¿vale? De que es una connotación de limpieza que araña, que digamos que distorsiona un poco el mineral y la energía del mineral. Por lo tanto, yo la sal es algo que no utilizo. Solo en casos muy, muy específicos, en situaciones muy específicas. Pero en lo que es el uso cotidiano de magia, no lo uso. ¿Y yo qué hago? Bueno, lo pongo debajo del grifo, ¿vale? Lo enchufo debajo del grifo, hay que caiga agua, guay. Es un ejemplo. En el mar, ahora en invierno un poco complicado. En el río, más complicado, que el agua del río está mucho más fría. Pero bueno, si tú te pones ahí en la oríquica y lo metes, perfecto. Es el agua más pura, o sea que es perfecto. Yo me voto por el agua del río. No tiene sal, ¿vale? Entonces, una vez que esté limpiado con agua, o es que claro, yo la primera vez lo limpiaría siempre con agua, ¿vale? Y después del agua lo pasaría por un incienso, un palo santo, un incienso natural, lo que os guste, ¿vale? Lo pasaría por encima, ¿vale? Para potenciar también esa limpieza. Sería perfecto. Si os gusta hacer saumerios, pues romero, de ruda, de artemisa, de salvia, estupendo. Pues lo pasáis por el humo y también se limpia. Una vez limpio, sí que me gusta ponerlo con la luz del sol y la luz de la luna, ¿vale? Yo lo que hago es, lo coloco en el balcón. ¿Veis? Más o menos se ve. Es una drusa de cuarzo blanco, se ve más o menos bien, ¿sí? Entonces yo lo que hago es colocar la drusa en el balcón y pongo, se ve un poco, no, se ve aquí, ¿vale? Y pondría así el péndulo, ¿vale? Lo colocaría en el balcón y los dejaría 24 horas, suficiente, un día y una noche. Entonces una vez que está limpiado y que está cargado, lo que hago es... A ver, yo os recomendaría que vosotros, es muy, muy importante, estéis equilibrados, estéis en armonía. Que hagáis meditaciones, que hagáis yoga, tameana, reiki, ¿de acuerdo? Que os trabajéis, que hagáis cosas de una forma sistemática para mantener vuestra alta vibración y para que vuestra canalización, vuestra energía fluya correctamente, porque así no intervinimos de una forma negativa en el péndulo. Entonces, bueno, pues si empezamos a trabajar y hacemos unas respiraciones profundas llevando el aire al abdomen para como recolocarnos en este lugar y tomar conciencia del trabajo que vamos a hacer, sería perfecto. Entonces, una vez que ya estamos aquí colocados del palo, vamos a ver qué tal el péndulo. Bueno, lo que se hace en Sanación Akashica, y por lo tanto es lo que yo conozco, es leer una petición. Os la voy a decir y os la escribiré abajo. Ya se está moviendo. Bueno, porque me gustaría que potenciéis el trabajo, que lo hicierais guay, que lo hicierais bien, ¿vale? Entonces, el péndulo no lo tenemos que mover nosotros, inconscientemente. Por eso digo que tenemos que estar en armonía. Porque si yo tengo un mal día, pues el péndulo va a ir volado. A su puta bola. O no se mueve, o me va a llevar la contraria, o cualquier cosa es rara. ¿Vale? Entonces yo tengo que estar centrada. Cuidado, el lugar, el espacio, donde hagáis esto, y cualquier otra cosa, tiene que estar en armonía. Tiene que estar limpio. Que no haya energía negativa en el ambiente, formas de pensamiento, por ejemplo, de rabia, de tristeza, de impotencia, de mal rollo. Porque también va a influir en el péndulo, ¿sí? Tengo que estar bien yo, y bien el lugar donde yo estoy. Que mi conexión con el entorno y con mi yo superior sea buena. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, que es muy, muy importante, lo que se hace es una petición. ¿Vale? Os la leo. Yo me gusta, cuando leo esta petición, es coger el péndulo como con mucho cariño. Porque la verdad es que llevo con él bastante tiempo y me funciona estupendamente. Vale. La petición. A través de mi yo superior, impongo la intención en este péndulo de que me transmita información exclusivamente de mi yo superior, a menos que, específicamente, dé permiso para que sea de otra forma. Permite que la información que fluya sea para mi bien mayor y el bien mayor de todos los seres. Gracias. Vale. Si el péndulo, el yo superior, da permiso, vamos a decirlo así, a que se mueva por otra energía. A ver. La otra energía que puede ser permitida, yo entiendo que pueden ser de mis guías. ¿Vale? Por lo tanto, también lo daríamos esta información por buena. Porque los guías están para acompañarnos, para guiarnos, para recolocarnos en el carimino cuando nos desviamos, para darnos apoyo, consejo, ¿sí? Entonces, las respuestas del péndulo a través de mi yo superior o de mis guías, va a ser perfecto. No tiene por qué ser, os lo digo ya de antemano, lo que vosotros queráis. O lo que vosotros, desde vuestra perspectiva de la vida, creáis que es mejor para vosotros. ¿De acuerdo? Si preguntáis algo y no es lo que queréis, preguntaros a vosotros si realmente no queréis eso o por ese camino no vais a conseguirlo. O hay algo más. ¿De acuerdo? Porque a veces nos somos un poco cazurros todos aquí y estamos ahí, dale el que te dale. Por eso digo de que no intervengáis en el movimiento del péndulo. El péndulo siempre va a decir un sí o un no. Eso está claro. Dos movimientos, no hay más. Aquí esto de preguntar al aire, no va a ser posible. Por lo tanto, vamos a hacer un, después de hacer esta programación, esta petición, haríamos un ejercicio de validación de si el péndulo está conectado con nosotros, ¿vale? Si trabaja nuestro yo superior. Entonces, a ver que se vea. Se me ve el codo. Sí, no muevo nada, ¿vale? Otra cosa, que en el último taller que hice de sanación akásica, volví a verlo. Esto no. No pongáis la mano debajo. Yo también lo hacía hace años y no sé por qué. Pero no, no pongáis la mano debajo porque vosotros con vuestra mano estáis infundiendo una energía al péndulo. Por lo tanto, no. El péndulo suelto. Bueno, vale, aquí hay dos maneras de coger el péndulo. De esta manera o con la cadena hacia afuera. Yo, la verdad es que me parece que siempre lo cojo. No, no sé cómo lo cojo. Creo que va a días. Bueno. En cualquier momento está bien cualquiera de sus formas. Vale. Entonces, ejercicios de validación. Yo lo que hago es siempre, porque es una costumbre para mí, es decirle que me muestre un sí. ¿De acuerdo? Se ve el movimiento, es recto. No muevo nada, ¿eh? Y ahora lo que pido es que me diga un no. Acto seguido lo que hace son círculos. A mí siempre me hace el mismo movimiento, ¿vale? A veces, antes de yo hacer la pregunta o leer la pregunta o la sanación o lo que sea, el péndulo me contesta porque yo mentalmente ya estoy haciendo la pregunta. Entonces, bueno, que sepáis que se puede mover antes de tiempo a daros la respuesta porque mentalmente ya lo estáis proyectando, ¿no? La pregunta. Vale. Entonces, a partir de aquí. Venga. Por ejemplo, mi nombre es Soraya, vivo en Madrid, ¿vale? ¿Qué más? Yo qué sé. ¿Qué preguntas se pueden hacer? Yo es que me he quedado con la mente en blanco. ¿Me gusta el chocolate? Venga, que ahí vais a conocer un poco de mí. Sí. ¿Me gusta hacer deporte? Sí. Yo qué sé, algo que no me guste. ¿Me gusta la carne? Bueno. Ah, vale. Es que intento muchas veces hacerme vegetariana, pero está ahí. Mirad. ¿Me gusta la carne? Sí. No. Sí. No. Es un buen ejemplo. ¿Vale? Como veis, son cosas muy banales. Lo que nos interesa preguntar es algo más, con más chichilla. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, yo lo que siempre digo es que se pare, por favor. Siempre doy las gracias, ¿eh? Después de utilizarlo. Cuando se os mueve de una forma lenta o muy despacito es porque os falta confianza. Porque tenéis que estar seguros de cuando hacéis una petición y de lo que queréis. Por eso digo lo de estar en vuestro centro, ¿eh? Empoderados. Si se mueve, muévete rápido y raro. Por favor, please. ¿Vale? Si hace, ¿veis? Que hace una cosa extraña. ¿Sí? Lo podéis ver. Que hace como un medio giro, una cosa súper extraña. Vale. Pues cuando hace algo raro, que por ejemplo, está enganchándose en mi dedo. No se ve, pero se me engancha en el dedo. En la parte de la uña. Cuando se pone así todo loco, como yo le digo. Entonces lo que hago es decirle que se pare. Digo, a ver, vamos a ver. Párate. ¿Qué pasa? O yo no estoy centrada. O en la casa que hay entidades o hay algún mal rollito o alguna cosa. O a veces es el día. Que no es el día que estamos un poco así cruzados y ya está. O simplemente alguien le ha tocado cualquier cosa. Entonces, o bien le podéis pasar debajo del agua con un incienso. ¿Sí? O por ejemplo, pararlo. Decir, vamos a ver. Estoy centrada. Estoy canalizando. Concentrada. Aquí está todo limpio. No pasa nada. ¿Podemos seguir trabajando? Sí. ¿Vale? Se le ha ido un poco la olla. No pasa nada. Normalmente no pasa nada. Pero a veces sí que pasa. Y el sí que pasa suele ser que hayan entidades que lo muevan. Por lo tanto, ahí ya tenéis un trabajo que hacer. Pues hacer una limpieza de vivienda o cada uno lo que quiera. ¿Sí? Pero puede ser por ese motivo. Vale. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas. Para que veáis cómo se me mueve a mí. Yo, como ya os digo, que yo no pregunto al péndulo porque sí. Pues no sé daros ejemplos. Ya os habéis visto que me quedó la mente en blanco. No hay más. Vale. Entonces, aquí tengo mi dosier de sanación akashica. Así que, como tengo que hacer una lectura. Bueno, pues vamos a aprovechar. Aquí el tiempo solo. Vale. Entonces, yo lo que hago con la sanación akashica, como ya me habéis visto en algún otro vídeo. ¿Estamos preparados? Sí. Voy a preguntar si he conectado con el archivo de registros akashicos de la persona a la que le tengo que hacer la lectura y sanación. He conectado con su archivo. Sí. ¿Me permitís hacer lectura y sanación de este chico? Sí. Pues perfecto. ¿Vale? Yo tengo el nombre de esta persona, este santo varón, en la cabeza. Por lo tanto, todo lo que yo pregunto es de él. Y cuando yo hago la sanación, también es de él, a él. Bueno, empezamos. ¿Vale? Se me ve bien. Voy a recoger un poco más el péndulo. Esto es complicado, ¿eh? Pero bueno. Si se mueve la mesa, soy yo con la mano. No es que yo mueva el brazo. ¿Vale? Vamos allá. Empezamos por el primer bloqueo. Gracias. ¿Vale? ¿Cuál es el bloqueo más importante que puedo sanar? Está en la columna 1. Está en la fila 1. Intercambio de almas. Coraza fachada. Espejos de luz. Calcificación física. ¿Vale? ¿Veis cómo ha cambiado? Y me está diciendo que sí. Traumas. Fobias. Problemas del subconsciente. ¿De acuerdo? Pues entonces me voy a... Traumas. Fobias. Vamos. Venga. Entonces preguntamos. Con este chico en la mente. ¿Ha sucedido en esta vida presente? No. ¿Proviene de una vida simultánea? No. ¿Es de una vida anterior? Ole tú. Sí. Claramente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué forma de pensamiento tiene asociada este trauma. La forma de pensamiento negativa está en la columna 1, en la columna 2, en la columna 3. ¿Veis? Espero que se vea claro, ¿eh? ¿Vale? Columna 3. Fila 1. Sí. Ira. No. Me está haciendo el favor de moverse así, pero para que lo veáis, ¿eh? Letargo. Limitación. Llamar la atención. Llevar la contraria. Malentendido. Malentendido. Venga. Malentendido. ¿Vale? Siguiente pregunta. ¿Con qué programa negativo? ¿Vale? Hemos dicho malentendido. Y entonces vamos a ver este malentendido en qué área de vida está afectando. Nos vamos a otra tabla y preguntamos, ¿en qué área de vida está afectando este trauma, fobia o problema del subconsciente? ¿Está en la columna 1? Sí. ¿Fila 1? Sí. ¿Carrera profesional? No. Clarito, ¿eh? Familia. Mirad cómo frena. Es una pasada, ¿eh? A mí es que la verdad me encanta. No tengo que decir otra cosa. Siempre me quedo alucinada de cómo se mueve el péndulo. Familia. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, vamos a ver ahora desde cuándo está él, bueno, está él o ha activado este trauma de una vida anterior. Vamos a ver en qué momento, en qué situación lo ha activado. ¿Lo tiene desde nacimiento esta activación? Me dice que no. Entonces ha habido como algún suceso en su vida que lo que ha hecho ha sido un clic, ¿vale? Y activar de una forma consciente algo vivido en una vida anterior. Entonces es por aproximación, ya sabemos que es un sí y un no. Entonces yo le diría, ¿se activó, por ejemplo, en la infancia? No. ¿En la adolescencia? No. Una vez que era grande, ¿vale? Entonces, a partir de 20 a 30 años, sí. Vale. De 25 a 30, sí. Voy a preguntar por la edad. 26, 27, 28, 29. ¿Veis cómo cambia? Vale. 29. Tenemos toda la información. Entonces yo lo que haría ahora es hacer la sanación. ¿Vale? Vamos a hacer la sanación. Y entonces volveremos a preguntar si está sanado o no está sanado. Leo la sanación. ¿Está sanado este trauma, fobia o problema de subconsciente al 100%? Me dice que sí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este bloqueo queda sanado en este mismo momento. El bloqueo, el trauma, generado en una vida pasada, que se ha activado a los 29 años y es malentendido en el área de la familia, ya está sanado. ¿De acuerdo? Mola. Mola mucho la sanación akashica. Como la hace la litopil. Bueno, creo que está toda la información que está en mi mano sobre el péndulo. No sé. No hace falta programar el péndulo cada vez que lo cojáis. Yo os recomendaría que lo programarais después de limpiarlo si veis que funciona mal, que hace las cosas raras. Entonces yo lo volvería a programar, a hacer esa petición que os he leído, básicamente para reforzar. Lo más importante para que el péndulo se mueva guay, lo más importante eres tú. El cómo te encuentras tú. Si tú estás bien, estás en paz, dentro de lo que podemos, no vayamos aquí a la felicidad suprema que esa no existe. Si tú estás bien, estás en armonía, estás tranquila en casa, te apetece coger el péndulo, ¿vale? Entonces tú, con tu poder interior y tu conexión con tu yo superior, pensar que es importante la unión del inconsciente, del consciente y del subconsciente. Pensar que es importante ese canal limpio, de alta vibración y potenciado. Si vosotros estáis guays, estupendos de la vida, fluyendo con la vida, el péndulo responderá. Porque se mueve, en respuesta al yo superior, que somos nosotros, se mueve con energía, con vibración. Y para eso tenéis que estar bien y empoderados. Vamos a volver. Dame un sí grande. Es que me encanta, ¿eh? En los talleres, claro, cuando por ejemplo hago una limpieza de vivienda, y yo la vivienda, pues la tengo gracias a Dios limpia, pues claro, tengo que decir miente, ¿vale? Vamos a hacer un supuesto aquí para hacer el taller. Y entonces se va moviendo que sí y que no a su bola. Y me mola la conexión que tenemos los dos. La verdad es que me encanta. Entonces se nota. Supongo que nuestra conexión es mayor, ¿no? ¿Vale? Un sí grande. ¿Me puedes decir un no, porfa? Un no más grande. Un no más grande. ¿Veis la mano? No muevo la mano. No muevo el codo. No muevo nada. Más grande. Más grande. ¿Vale? La magia de la vida. ¿Sí? ¿Te puedes parar, por favor? ¿De acuerdo? Esto no se consigue en un día. Nada se consigue en un día. Todo es cuestión de ir haciendo, ir trabajando, ir usándolo de una forma sistemática, de estar en paz. De tener ganas, de trabajar con él, de compartir, de vivir este momento. Y ya está. Y de una forma sistemática, como todo en esta vida, todo funciona. Conseguimos lo que nos proponemos. Así que creo que ya no tengo nada más que deciros. Si tenéis alguna pregunta más, alguna consulta o cualquier cosa, pues me lo dejáis abajo en los comentarios. Así yo os voy leyendo y si está en mi mano, pues os contesto con lo que yo haya experimentado o haya leído o lo que sea. Bueno, creo que ya está todo. Me voy a poner a terminar esta lectura de este chico. ¿Vale? Y bueno, supongo que el próximo vídeo será de Wicca. Porque me gustaría dar algunos consejillos también y decir algunas cosillas sobre el curso de magia blanca que empezará en febrero. Bueno, a quien le pueda interesar el curso, empieza presencial en febrero. Serán dos grupos, uno en sábado y otro los miércoles por la tarde. Es en Tarrasa, donde yo vivo. Que no vivo en Madrid, me lo ha dicho el péndulo. Vivo en Tarrasa, en Barcelona. Bueno, también está el formato online y lo estoy preparando todo. ¿Vale? Ya no lo digo, si lo estoy actualizando. También hablaremos de... Trabajaremos con el péndulo en magia blanca. ¿Vale? Porque me lo han pedido y entonces pues... ¿Cómo que no? Ah, yo decía yo, ¿cómo que no me vas a dejar trabajar? Vale. Trabajaremos también con el péndulo, con cartas de las... Mira, lo tengo aquí, os lo digo. Las cartas de las diosas, que estas cartas me encantan. También tengo por aquí las runas. También trabajaremos con runas. Mira, parece lo de la lotería. ¿Vale? Trabajaremos con las runas también. Además de pues hacer el altar, de conocer a los dioses y a las diosas. Yo qué sé. Haremos tentagramas, haremos cruces de Brigitte, de protección. Haremos un grimonio, haremos muchas cosas. Pero bueno, que se me va, que me encanta este tema. ¿De acuerdo? Pues ya está todo. Os agradezco que os suscribáis. Un like sería ya estupendo para tirar la gasa por la ventana. Y cualquier pregunta, os lo repito, cualquier pregunta, cualquier comentario, lo que sea, aquí abajito. ¿De acuerdo? Pues ya está. Nos vemos en la próxima y mañana más y mejor.